Las protestas de las últimas semanas en el país han venido acompañadas de demandas como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales. Hay algunas organizaciones y líderes sociales que también exigen la liberación de Pedro Castillo, quien cumple petición preventiva por la investigación fiscal por el golpe de Estado. Marino Flores González, rondero cajamarquino y profesor como Pedro Castillo, es uno de los líderes que está detrás de las protestas en la capital. Marino Flores es coordinador general de la Asamblea Nacional de los Pueblos, un conglomerado de organizaciones que ha impulsado la llamada Toma de Lima como parte de las protestas en el país. En sus redes sociales, Flores pide la libertad y restitución de los derechos del presidente Castillo, a quien visitó el 12 de enero en el penal de Barbadillo, siete días antes de las protestas violentas en Lima. Por eso es que reclamamos una nueva constitución, por eso reclamamos un nuevo contrato social, una nueva república. Pero esto no será posible si es de Inaholarte no se va y Pedro Castillo es restituido en el carro para instalar el proceso concreto. Antes de que Castillo fuera vacado, Flores fue un visitante recurrente a Palacio de Gobierno. Una de sus visitas fue el 10 de agosto del 2022. Esa vez, Flores participó en una reunión de Castillo con más de 500 dirigentes de las rondas campesinas. El mismo 10 de agosto, el entonces primer ministro, Aníbal Torres, dio un mensaje en una reunión que se realizó horas después en Palacio de Gobierno con dirigentes sociales. Sus palabras parecen premonitorias. Que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces, no... ¡Aplausos! 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 Lo harían arrodillar a los golpistas. Lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico. Un caso similar es el de Lourdes Huanca. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Un gremio que también participa en las movilizaciones. Durante el gobierno de Castillo, Huanca ingresó al menos 15 veces a Palacio de Gobierno, incluida la presidencia del Consejo de Ministros, cuando estaba a cargo de Aníbal Torres. Huanca fue quien acompañó a Jennifer Paredes a entregarse a la Fiscalía en agosto del 2022. También visitó a Castillo en la cárcel poco después de que fuera recluida en el penal de la Hiroes, en diciembre del año pasado. El comercio encontró otros nueve casos de promotores de las protestas de seis regiones que han tenido una estrecha relación con el expresidente y con su gobierno. En Madre de Dios está Elvis Vilca, del Frente de Defensa de la Pampa, donde la minería ilegal realiza millonarias operaciones con la extracción de oro. Vilca, que lidera las protestas violentas en Madre de Dios, registra dos ingresos a la PCM en septiembre del 2022. En Ica, Alejandro Ramos Sedano es considerado por la policía como uno de los asusadores de los disturbios en Barrio Chino. Ramos estuvo en la PCM el 8 de abril del 2022, junto a otros dirigentes de Barrio Chino y Expansión Urbana, zonas donde hay bloqueos de carreteras. En Arequipa está Máximo Franco Becker, representante de la minería informal en Carabelí. Franco tiene varias visitas a Palacio. En octubre pasado, además, aprovechó un encuentro con mineros para posar con Castillo y manifestarle su apoyo. Actualmente, la Fiscalía investiga a Franco y otros 40 dirigentes mineros por un posible financiamiento a las protestas contra el gobierno de Boluarte. En Arequipa también está Felipe Domínguez Chávez, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Cono Norte, que agrupa a cientos de pobladores de la región. Él apoya la propuesta de una república surperuana, conformada por Puno, Cusco y Gallacucho. En Puno, Félix Suazaca, presidente del Frente de Defensa Unificado contra la Contaminación de la Cuenca del Coata y del Lago Titicaca, ha apoyado a Castillo desde que era candidato presidencial. El último 9 de enero, antes de que se reportaran los primeros fallecidos por las protestas en Puno, Suazaca dijo en una entrevista con Radio Exitosa que el Perú profundo arde y va a arder. Aquí el Perú profundo arde y va a arder. Los únicos responsables de la Cuenca del Congreso de la República, Julio Zapata y Camión Pino Norte. Y eso es lo que viene ocurriendo en Juliaca, Puno e Ilave. El Frente Nacional de Trabajadores del Perú, FENATE Perú, gremio magisterial que fue inscrito de manera expresa a los dos días de que Castillo asumiera la presidencia, también ha dado su apoyo incondicional al expresidente. La cabeza de este sindicato es José Chipana, quien tiene varias reuniones con Castillo en Palacio de Gobierno y apoya el Paro Nacional. En Cajamarca, la Federación de Rondas Campesinas de la provincia de Chota es otra organización que participa activamente en las protestas. Su presidente, Noé Rafael Campos, ha apoyado al gobierno de Castillo y, tras su detención, pide su libertad. En Moquegua, dos dirigentes cercanos a Castillo han logrado que organizaciones que lideran sean parte activa de las protestas. Uno es Emilio Cayata Venegas, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua. El otro es Edgar Rea, ex prefecto regional de Moquegua e integrante de FENATE. Ambos visitaron Palacio para conversar directamente con Castillo durante el 2021 y 2022. Como demuestran los hechos, hay vínculos entre los promotores de las protestas con Pedro Castillo y su gobierno. Los registros de visitas de Palacio, de Ladinoes y Barbadillo confirman que alguno de ellos se han reunido con el exmandatario en la Casa de Gobierno y en la prisión, días previos a las protestas en Lima y provincias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!